La Patilla y la Wey 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 Llegaron 500 por el muelle El 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 veces Ya me lo ofrece Pa' que lo bese Alguna vez También lo mese Que la devuelve Si adentro me crece Tu papá cambia hasta los intereses La Nota sazonado Me tiene encurazao La Patilla y la Wey Siempre ando recetao Reflachao bien volao Mírame estibulao No me caigas atrás Que voy acelerao Eso que no paso de primera Tira segunda y cuando le meta tercera Y le aplique movimiento de cadera Acelera, acelería Que partidera Si tu quieres te paso el blon Y tu lo prendes Mueve ese culo Que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco Deme en banda No me entiende Y a mi la nota me tiene Hasta viendo duende La Patilla y la Wey Me tienen encurazao 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 Me tienen encurazao La Patilla y la Wey La Patilla y la Wey Si quiero la movie La dejo en replay Hoy andas con el bobo Pues no bregas ni disparas Pero todos los Diego en PR Vienen con mi cara Wey que lo que es con este tigre Que no floja la manguera Dime manín Me cosieron la boca A mi no se fumar yo Es tuya la juca O tu eres juquero El no suelta la manguera El loco Mierda que gante El de este tigre Reggie Pásame la juca El número uno De guerrucha hasta la usa Geico tenemos las pierras en la medusa Magi cuando escucho a Karo G Recuerdo Arré toda la tusa Empecé picando piedras como Bam, bam, bam Meseones en la mañana pide Bam, bam, bam Como la nieve cuando hierve Soy un crack, crack, crack Y si suena la taré suena Toca Le pone la music Y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la soto suena Bam, 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 bam